buenos días hermanos transfistas y dominicanos en general aquí ramón reyes este como siempre yo comento las cosas que veo y hacia dónde va nuestro país buscando que la gente se concientice y que busquemos soluciones entre todos a todo este problema de tener a un grupo de ladrones y de traidores apoyado por la potencia por la comunidad internacional que le están dando impunidad y que tienen toda la justicia todos los estamentos militares el gobierno la prensa comprada el congreso los tribunales o sea tienen todo el país controlado ya por 25 años y no importa el nombre que ustedes le den prm pld pph todos son la misma gente son la gente que dejó juan bosch el comunista juan bosch que eeuu lo tumbó ese comunista dejó toda esa basura para que por siempre esclavizar en ese pueblo porque con la inflación que hay con la deuda eterna con todas las mentiras que dice el gobierno se inventan cualquier disparate ahora mismo el cob y está acabando no pero nosotros queremos decir que no se ha muerto nadie ok ven aquí hay dos mil millones de dólares de los de los 100 mil que me los 100 mil millones de dólares que cogimos prestado que no nos robamos esa parte pero porque la necesitamos para seguir robando más en el largo plazo manteniendo no con fraude electorales con mentira con engaño con estafa al pueblo justicia independiente una estafa enorme no hay no son tres años de cárcel ahora yo tiro la bola de que vamos a dar cadena perpetua pero no hablo de los corruptos hablo nada más y esto es abinader hablo de la gente que cometen crímenes o sea todo el que le molesta a ello al prm y al pld para evitar su narco dictadura su narco estado a eso entonces él quisiera que le aplicaran 100 años sí pero pero ahora va a encontrar resistencia soy una bola va a encontrar resistencia en ese congreso porque lo del pld no lo van a probar todos los corruptos todos los ladrones que hay no lo van a probar entonces la noticia más grande y más incluyendo lo el mismo sea que para mí eso es todo un hallante la noticia más grande que vi ayer fue de que ya punta catalina ya la tienen lista para venderse la bichini a precio de vaca muerta señores para punta catalina se cogieron como tres mil y pico millones de dólares de los cuales se repartieron porque fue sobrevaluada se lo repartieron entre el prm y el pld el prm que estaba en el congreso en ese momento minoritario y el pld mayoritario así es que se aprobó ese todos esos préstamos fueron como 10 préstamos diferentes que se cogieron para pagar punta catalina y sobrevaluar la y robarse ese dinero entonces ahora que le quieren venderle venderse la precio de vaca muerta bichini y ya de eso así como que ahí no pasó nada mientras que todos esos ladrones de odebrecht incluyendo el mismo abinader que ya fue denunciado por el general percival durante la campaña de que él vendía cemento sobreprecio para todas esas obras de odebrecht el de acero estrella que sabemos todo que que estaba involucrado hasta el tuétano como de brech todos los que habían apresado todo el pld completo todo el prm completo todo el mundo apoyó todo eso y y nadie y nadie dice ni hace nada es una cosa que 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 el país está en mano de criminales está en manos de criminales entonces señores ahí hay que paralizar ese país esa es la única solución porque encima de todo ya la noticia cada vez son más clara todo lo que nosotros venimos diciendo de la fusión de la cantidad de de haitianos que en el país ellos siempre todo lo cambian ellos dicen que son un día te dicen que hay un millón de haitianos otro día te dicen que un millón y medio otro y que dijo tres millones y medio ahí ya hay cinco millones porque no es posible que tú vayas a cada pueblo cada campo cada ciudad y donde quiera hay hay miles de haitianos y hay más haitianos que dominicanos en la mayoría de los sitios porque ellos ya son mayoría en muchos lugares o sea no tienen que ser mayoría en el país completo sino ya con que sea mayoría en bávaro ni güey en en muchísimos campos ya ellos son dueños de eso porque quién quién va a hacer nada contra ellos y menos un gobierno fusionista que le da todos los derechos todos los empleos los hospitales todos los recursos a ellos y castiga los dominicanos cuando cuando hay cometen un crimen pero no lo castiga a ellos o sea dándole toda la oportunidad para que se cojan el país y toda la clase media y la clase alta haciéndose los locos entonces yo vuelvo y digo aquí viene algo feo señores aquí viene algo feo van a meter ese su haitiano en una casa de un rico o en un hotel cinco estrellas van a comer cometer una masacre y ahí es donde finalmente la gente se va a dar cuenta de en el lío que están metiendo pero ya cuando una persona es un cobarde y deja que un ladrón se le mete en la casa y él se hace loco de que para no tener problemas con el ladrón y es lo que está pasando con el pueblo dominicano ya a la hora que ya sea toda la franca que ya se lo esté robando todo y que te estén cometiendo toda clase de crímenes los haitianos ya el pueblo dominicano no va a tener el valor para para luchar porque ya se dejó meter el dedo y ya no es verdad que ahora va a venir y va a luchar contra algo que sea más grande que el dedo